Bienvenidos a Caninos Cazadores, donde la agilidad, la astucia y la lealtad se unen en un equipo sin igual. Estos intrépidos compañeros de cuatro patas no son simples perros, son auténticos cazadores de la naturaleza, dispuestos a desafiar cualquier obstáculo. En esta serie hablaremos de los 30 mejores perros de caza menor. Analizaremos uno a uno sus características y los puntuaremos para conocer todas sus habilidades. En esta entrega, exploramos a Le Pagneul Breton. Una raza de perro de origen francés conocida por sus habilidades excepcionales en la caza. Estos elegantes caninos presentan un tamaño mediano, con los machos alcanzando alturas de 17 a 20 pulgadas, 43 a 51 centímetros, y las hembras de 18 a 20 pulgadas, 46 a 51 centímetros. Su pelaje corto y denso, generalmente de color blanco y naranja o blanco y negro, les confiere una apariencia atlética y funcional. ¿Qué hace tan especial a Le Pagneul Breton? Este compañero energético es conocido por su carácter amistoso, inteligente, leal y lleno de energía. Su personalidad equilibrada se combina con sus excepcionales habilidades como perro de caza, destacándose especialmente en la caza de aves. Esto lo convierte en un compañero excepcional en diversas situaciones, desde el campo de caza hasta el hogar. Al evaluar los 10 parámetros clave, el Le Pagneul Breton logra una puntuación general destacada de 9. Sobresale con una puntuación de 8,5 en el rastro de pluma, aves, demostrando su aguda habilidad como perro de caza especializado. Su instinto de caza es sólido, y en el rastro de pelo, mamíferos, obtiene una puntuación impresionante de 8,5. En cuanto al rastro en agua, mantiene una puntuación sólida de 8,5. La obediencia, resistencia y energía notables los convierten en cazadores admirables. Además, su capacidad de recuperación es asombrosa. Siguiendo estas evaluaciones, otorgamos al Le Pagneul Breton una puntuación final en esta serie de 8,62. Es esencial recordar que estas cifras son aproximadas y pueden variar según la crianza y formación individual de cada perro. Por lo tanto, es fundamental investigar y colaborar con criadores y entrenadores de confianza para encontrar un Le Pagneul Breton que se adapte a tus necesidades específicas. En resumen, el Le Pagneul Breton es un ejemplo de energía y habilidad en el hogar, y en la caza, demuestra una pasión excepcional que lo hace destacar en su rol. Descubre la maravillosa combinación de inteligencia y lealtad que ofrece esta destacada raza francesa. Gracias por visitarnos, no olvides dejar un like y suscribirte.